¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Grita México BBVA Apertura 21, jornada 1, el Necaxa frente al equipo de Santos. Estamos en el Estadio Victoria, aquí en Aguascalientes. Ahí está el conjunto de la comarca lagunera, el subcampeón del fútbol mexicano. Ahí se presenta lo mismo que el equipo del Necaxa, que dio mucho de qué hablar durante esta pausa del campeonato, por el tema de la inversión, por el tema de los nuevos refuerzos. Y ahí está el silbatazo y arranca el partido. Repiten prácticamente, sí les faltan algunos elementos. Y están esperando que el huevo losano puede estar bien para esta temporada. Mira que les ayudaría muchísimo. Disparo de larga distancia de Gorriarán. Y se va por encima del arco de Edgar Hernández en esta liga BBVA MX. Prieto, tocando la pelota ya para Omar Campos. Ahora viene el servicio, cuidado al área, el remote. Bien, viene el arquero Edgar Hernández. Ahí el remate de Osejo que se estaba colando. Entre los Gaios, otros que también cualquier cantidad de altas para los de El Piti y Altamirano. Puede ser esta para Rodrigo Aguirre. Dentro del área, falta o no, falta o no que dice el árbitro. El árbitro dice que es un choque por la pelota de ambos. La gente reclama la falta, pedían penal. ¿Qué viste Anselmo? Híjole, yo veo un choque Marco y podría ser a la espalda o no. Así lo llama porque ya seguramente lo están revisando. Lo van a llamar. Ya la gana Osejo. Osejo dentro del área. Osejo atrás. El balón con la pierna salvadora de los rayos. Ya se prendió el partido, la tiene el chadal. Ahora para Otero. Otero desde ahí. Recorte de Otero. Otero dispara. Gol. Gol. De Santos. Ya cayó el primero. El primero de la temporada. El primero del Grito a México. Apertura 2021 es de Juan Otero de Santos de la Comarca. Buen disparo de pierna zurda a la base del poste. Ahí se arman las parejas dentro del área. Viene el servicio buscando a Quiroga. El remate de cabeza. Desvío. Gol. Gol que no cuenta, dice el árbitro. Marca falta. Está marcando infracción, me parece. Allá de Rodrigo Aguirre. El empujón en la marca. Vino un desvío antes de que llegara el arquero. Que casi ni lo hemos mencionado. A Carlos Acevedo. Y el árbitro está anulando esta anotación. Anselmo Alonso. Hay un choque sobre Torres. Ya dio la orden el árbitro. Le va a pegar. ¿Quién? Valdés. Mateus. Dori. El disparo a la barrera. De Malagón. Y ahora lo de Juegos Olímpicos. Este que ya estaba como entrenador de arqueros en el Atlas. Viene. Disparo de larga distancia que se va. Desviado porque bien aparece ya. Cuidado que las marca todas. Allá viene. Servicio al área. Remate de cabeza. Palo. Pega en el travesaño ese remate de cabeza de Mauro Quiroga. Ya no llegaba Acevedo. Y el rayo. El rayo casi lo empata Anselmo. Ahí está cerca el equipo de Necaxa. Que busca en el desborde. Quiere quitarse y de que él sigue Omar. Sigue Omar y de que él dentro del área. Cuidado. Hace el recorte. Sigue allá. Es Jordan Carrillo. Saca el servicio. La pelota que queda rebotada. Y después el complemento defensivo de González para mandar hacia afuera este esférico. La recupera Ronaldo Prieto. Extiende la pierna. Entrega. Ahora sí para Omar Campos. Ahora para Jordan Carrillo. Le marca la pasada. La tiene Campos. Saca el servicio. Remate. ¡Gol de Santos! ¡Golazo de Santos! ¡Gran jugada colectiva! Aparece Omar Campos. Entrega para Jordan Carrillo. Este con el servicio y encuentra a Osejo que extiende la pierna. Balón que bota. No puede quedarse allá Quiroga. Otra vez la va a pedir. Quiroga atrás. Allá para Zendejas. Otra vez para Rodrigo Aguirre de Zurda. Le pega la pelota. Y se va por encima del arco de Acevedo. Tokio nos une a las 10 de la noche por el 5. Estaba recibiendo el balón ahí Juan Otero. Y estaba a punto de hacerle la pasada por atrás Campos. Pero ya no fructifica. Y ahora la respuesta del rayo. ¡El disparo! Absolutamente solo. Pero creo que esta jugada no iba a contar a final de cuentas mi querido Anselmo. Pero aún así... Caxa que lo llevó inclusive a la América y luego a León. Ya está de regreso. Te la dejo la... Mira aquí. Aquí la oportunidad. Se quita el arquero. El disparo. ¡Gol! 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 El 3 a 0 que hace Fernando Gorriarán. El uruguayo no tuvo mayor problema para quitarse la marca. Al momento que le salía Edgar Hernández. Se tira por la derecha en el mínimo espacio. Y la termina resolviendo de extraordinaria forma. Así la jugada. Así la oportunidad. Así el tercer gol que está generando ya el conjunto de Santos. El huevo Lozano. El regreso que esperaba Santos. Juan Carlos, adelante. Que se suelta. Que tenga minutos después de un año fatídico para él. ¿No? En torno a la recuperación que fue más prolongada de lo esperado. Se lesionó. Su último partido había sido justamente contra Necaxa. Y ahora el destino lo pone de regreso otra vez frente a los rayos. Aquí precisamente el balón para el oso dentro del área. Bueno, si de plano no vas a aprovechar esta Zaguirre en todas y cada una de las oportunidades que te han brindado al frente en el ataque del conjunto de Necaxa. No sé cuándo van a empezar a llegar los goles por parte del uruguayo. Esta era para que hubiera terminado al fondo de la portería. Pudiera aceptar ese compromiso total de tratar de llegar de no a cuenta al gran nivel que nos demostró. Pues sí, yo ya quisiera esos chances, esas renovaciones de confianza en varios mexicanos, ¿no? Honestamente. La verdad es que con muy poco le han renovado esa... Aquí este disparo que por poco se termina yendo al fondo. Es buena la intervención de Hernández. Ahora sí está llegando con este buen tiro. Gorriarán. Vean cómo ataca el primer palo. Alex que observa a los suyos muy abiertos. Viene ya el servicio. ¡El remate! Y en el fondo una mano. Acevedo espectacular como siempre. Desde el vuelo de la cabellera tipo Príncipe Valiente. Una victoria clara, justa y contundente. Puede venir aquí otro intento de servicio. ¡El remate de cabeza Acevedo! ¡Contra remate Acevedo otra vez! Y después el disparo por arriba. ¡Pónganle la capa de héroe a este chamaco! ¡Qué manera de rajarse el alma en el área! De salvar a su equipo. Que si bien no hay mucha presión en cuanto al marcador. Él simplemente se encarga de hacer su trabajo de manera extraordinaria. Esta la primera, la segunda. Y en la tercera también le termina de alguna forma incomodando el disparo a Maxi Salas. ¿Cómo no emocionarse cuando hay un proyecto tan bravo, tan latente y tan efectivo en la portería de Santos? Y que no lo vamos a dejar ir por ninguna manera a cualquier equipo. Y sí a uno que viste de verde, Anselmo. Fíjate la reacción que tiene este muchacho. ¡Qué bárbaro! La primera la saca muy bien. ¿Prendemos el carbón no o qué? Yo por eso digo que si se prende el carbón, pues ya de una vez que se siga hasta el domingo. Sí, sí, sí. Mira aquí Luis García con este tiro por arriba. Que mañana va a sacar la victoria. Y con estos Juegos Olímpicos que ya arrancaron. Y que vamos a tener grandes, grandes coberturas. Aquí otro disparo, buscando ahí el ángulo superior por parte del chamaco Ávila. Otra vez el balón para donde está Luis aquí controlando. Tiene a dos en la marca, Mateus Doria. Este hombre que recientemente declaró que encontró su lugar en el mundo cuando llegó al conjunto de Santos. Y aquí Pérez Durán nos dice, señores, se termina el partido. Victoria, clara, contundente de Santos sobre el Necaxa. Así les llegan los primeros tres puntos con este 3 a 0 en el partido que se resolvió de manera muy, pero muy temprana. Regresamos después de esta pausa.